Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido, mi nombre es Leonidas Esteban y el día de hoy vas a aprender cómo funciona Canvas, una clase que me han pedido muchísimo en redes sociales y si no me sigues en redes sociales puedes seguirme en Instagram, Twitter, Snapchat o donde sea, arroba Leonidas Esteban, pero, pero, pero no te vayas de este lugar porque también te tienes que suscribir al canal, suscríbete y ponle la campanita para que todas las semanas te lleguen las clases. Y también recuerda que esta clase es apoyada por Platzi, la plataforma digital que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. ¡Nunca pares de aprender! Bueno, ya ahora sí entramos en esencia, básicamente, en el elemento Canvas. Es añadido en HTML5 al elemento Canvas, se puede utilizar para dibujar gráficos mediante scripting en JavaScript, por ejemplo, se puede utilizar para hacer gráficas, composiciones, fotográficas, crear animaciones o incluso procesado y renderizado de video en tiempo real. ¡Oh my gosh! Es muy poderoso este API, claro que lo es, pero vamos a ir pasito a pasito en esta clase de introducción a Canvas, vamos a aprender a manipular cómo funciona en su parte 2D y gráficos 2D. Vamos a aprender a dibujar en Canvas en el navegador. Así que sin más, voy a entrar en mi ejercicio. De inicio, solo tengo una pantalla azulita, un borde también azul y vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de HTML. Tenemos un elemento HTML llamado Canvas, porque Canvas inicia así y ese elemento lo he manipulado con CSS para ponerle ese borde y el Canvas tiene 3 atributos, un ID y tanto su ancho como su alto. Es súper importante ponerlo acá y no ponerlo dentro de CSS. Puedes probar ahí y ver qué cosas raras ocurren. Y tenemos un ID. Ahora lo que vamos a hacer con esto es hacer un selector dentro de JavaScript. Así que sin nada empezamos a trabajar dentro de este ejercicio. Así que constante, Canvas, Canvas va a ser igual a un document, document.querySelector, document.querySelector. Y es el selector que tenemos, es de ID y es un Canvas. Canvas. Perfecto. Ahora que tengo un Canvas, yo quiero manipular la parte 2D de mi Canvas. Así que para esto voy a tomar una constante. Y acá por convención le llamamos contexto. Pero normalmente vas a ver que en todo tipo de documentación le ponen ctx al contexto. Así que lo voy a utilizar igualito para que tú puedas buscar más documentación y no te hagas bolas con esto. Contexto va a ser igual a Canvas. Y dentro de Canvas, desde este elemento HTML, tiene también una función llamada getContext. Y acá voy a utilizar la parte 2D. Así que dentro de esto le vamos a poner 2D y ya está. Sin más, ya podemos empezar a trabajar en nuestro contexto. Nuestro contexto nos va a dar un montón de propiedades y funciones para dibujar dentro del navegador. Lo que voy a hacer al inicio con el contexto es dibujar un rectángulo muy sencillito. Así que para esto voy a utilizar la función llamada strokeRec. Ahí lo tenemos. Y esto recibe 4 parámetros. Luego, es en qué punto en el eje x va a estar, en el eje y va a estar y qué tamaño de ancho y alto le va a corresponder. Por ejemplo, vamos a poner 150 en su eje x, 50 en su eje y y que tenga un tamaño de 200 de ancho por 150 de alto. Guardo por acá. Si todo está bien, tengo un bordecito ahora, pero hecho con Canvas y totalmente desde la parte del contexto. También lo que puedo hacer es dibujar ese rectángulo, pero no biselado, no dibujado solo con el borde, sino que puede estar relleno. Y para el relleno tengo que ponerle que sea un fillrec. Guardo por acá y tenemos ese mismo elemento. Ahora acá lo puedo posicionar de repente en una posición totalmente diferente. Por ejemplo, que esté en 30px y 30px para que tenga, para que esté como por acá. Ya ven, hay dos diferentes y que tenga un tamaño también diferente. Pero para personalizarlos cada uno, porque estamos viendo que uno se le está superponiendo al otro, pues podemos cambiarle también los colores, porque por defecto está tomando un píxel de tamaño de los bordes y está tomando el color negro también para esto. También podemos personalizar ambas cosas. Primero, si yo quiero cambiar el color de relleno, también es una propiedad que tengo dentro de mi contexto. Entonces, ztx.fieldstyle y ese fieldstyle lo puedo cambiar, por ejemplo, a un color rojito muy bonito que me gusta para mi ejercicio, que va a ser un d3, f0f y 0e. Listo, tengo un color rojito y voy a hacer que este elemento de acá sea más grande. De hecho, si yo les cambio el orden, ahora el stroke está adelante del primero. Perfecto, exactamente lo que yo quería. Entonces le voy a decir que este tenga 410 para que tenga más ancha. Uy, no tanto, no 4.000, sino 400. Y que de alto tenga unos 190. Pa, listo. Y tengo un cuadro por dentro. Ahora este cuadro por dentro también le puedo cambiar, le puedo poner que el color de relleno también sea diferente y que el tamaño de relleno sea diferente. Entonces, si yo quiero que el color del borde cambie, va a ser un line width. Line width. Y le voy a poner que sean 5. Y si tenemos que ese rellenito también tiene otro color. Y si quiero que el color del borde cambie, solo el color del borde, también lo puedo hacer. En el contexto, punto, esto es stroke style. Y, como vemos, acá pusimos un hexadecimal. Acá podría ponerle un color puro, como por ejemplo, no rojo, sino blue para que se note. Pero también puedo ponerle, por ejemplo, las funciones de RGBA. Por ejemplo, hagamos que sea un negro, pero transparentoso. Ahí tenemos. Perfecto. Esto nos lleva a que yo quiero hacer un cuadro, pero mucho más personalizado. Y por eso tengo que aprender a dibujar líneas. Aprender a dibujar como a mano dentro del navegador. Bueno. Para esto me voy a inspirar en algo. Para el primer ejercicio. Para ir entrando en calor. Y ya sabes, acá hacemos las cosas con Pokémon. Así que vamos a hacer una Pokébola. Esta es la Pokébola de Pikachu. Y vamos a hacer este rayito y lo vamos a dibujar dentro de Canvas. Para esto tengo que utilizar otra función de Canvas llamada line2. Contexto, punto, line2. Y luego line2 recibe dos parámetros. ¿En qué punto del eje X va a estar? ¿En qué punto del eje Y va a estar? ¿En qué punto del eje horizontal? ¿En qué punto del eje vertical? Horizontal vamos a arrancar, por ejemplo, en 200. Recuerda que ese horizontal es partiendo del elemento de Canvas. Quiere decir que acá está en 0, 0. 200 puede estar como por ejemplo por acá. Y luego el eje Y, ¿cuánto hacia abajo va a estar? Por ejemplo, unos 110 píxels. Y acá no ha pasado nada. Voy a poner un siguiente parámetro que sería, voy a cambiar la línea para que ya haya un punto A y un punto E y se dibuje una línea dentro de eso. Va a ser un 220, no un 2020, sino un 220. Y acá voy a cambiarlo esto a un 140 para que baje un poco más. Guardo y aún no pasa nada. Porque si yo dibujo una línea, tengo que, estoy declarando los puntos de esa línea. Pero ahora tengo que hacer que esos puntos que acabo ya de declarar sean pintados dentro de mi Canvas. Y por eso tengo que llamar a otra función de Canvas llamada, que está dentro del contexto y se llama stroke. Y pa, ahí tengo mi línea. Ahora, ya que voy a dibujar esto, voy a personalizar mi línea y voy a hacerla un poquito diferente. Así que, contexto, esto es el stroke style. Stroke style. Y primero que esa línea esté en negro. Y así tenemos ya diferentes estos. Y también voy a decirle que esa línea también sea totalmente de diferente tamaño. Que sea de unos 3 píxeles, ¿no? De 5 píxeles. Ya está viendo un poquito mejor. Ahora con eso voy a empezar a dibujar para que se vea, para que se vea más lindo. Ahora voy a cambiar mi línea y en el punto X voy a ponerlo en 180. Y en el punto Y también en 180. 180. Guardo por ahí. Ya tenemos ese rayito. Ahora voy a dibujar para este otro lado. Y para esto voy a volver a duplicar esta línea. Acá es mucho de prueba y error. Yo estuve un ratote viendo cómo me salía esto. Y así como es, ¿cómo dibujar? Así de sencillo. Ahora voy a poner acá 255 para que se mueva un poquito más en profundidad en su eje X. Y que ahora sí entre y regrese en el eje Y. Y le bajo esto a 140. Y así sabemos que esto que estaba por acá entró en el eje X al 255 y subió hasta el 140. Ahora tengo que hacer que esto vaya por acá. Quiere decir que voy a bajar el eje X y voy a seguir bajando también el eje Y. Ambos puntos van a bajar. Y ahora voy a bajar este a 240. Y el eje Y va a bajar a 110. Es que parece que yo ando como dictando las cosas. Pero esto es muy prueba y error. Muy prueba y error. Esto es 110, 110, 240. Está por ahí. Voy a hacer la siguiente línea y esta va a tener un 290 y acá va a tener un 75. Guardo por acá y tengo esa siguiente línea. Ahora tengo que hacer mi línea final para ya tener mi rayito. Ya ven que ya empezó a cobrar forma. Y por eso te voy a enseñar una siguiente función del contexto que se llama Close Path. Cuando ya quieres cerrar una línea que estás formando, Close Path, lo haces de esta manera sencilla. Para que no tengas que andar buscando dónde está el otro punto y andarlas equiparando. Así está, es la manera sencillísima. Ahora, mira que acá el rayito de Pikachu se pinta de color amarillo. Bueno, yo también puedo hacer eso. Por supuesto que puedo. Así que le voy a poner acá a mi contexto y que tenga un relleno. Feel. Pum. Y se va a rellenar de absolutamente nada. Porque yo tengo que definirle un color de relleno y ese es el Feel Style. Así que contexto. Feel Style. Y le voy a decir que ese Feel Style que estaba acá arriba en rojito, pues pase a un color amarillento. Entonces, este color amarillento me lo puedo, de hecho, robar de por aquí. Vientos. Y lo voy a pegar por acá. Guardo y ¡pah! ¡Qué bonito! Este está muy Pokémonesco. Bueno. Este ejercicio nada más era de un abre bocas para el ejercicio real que quiero hacer en esta clase. Que es este. Estos botones raros que tiene Marvel.com. Los botones hasta este momento pueden tener un borde radius y hacerles un borde redondeado. Pero no puedo tener un borde biselado como el que tenemos acá. Un borde así plano. Para hacer esto toca en este momento hacer algunos trucos con CSS. Hacer unos triángulos. Posicionar absolutamente. Y hacer que muchas cosas sean muy manuales. Y esto es un complique. Si tú quieres hacer esta clase de características simplemente no puedes. Y si tu amigo diseñador quiere hacerlas. Pues te van a meter en un problemón. Pero bueno. Marvel lo logró. Y lo mantiene seguramente de una manera estática. Pero quiero enseñarte a cómo hacerlo mucho más dinámico. Y aquí Canvas nos va a ayudar. Canvas y la siguiente clase donde vamos a hablar acerca de Paint API. Pero para eso debemos aprender muy bien Canvas antes. Así que. Vamos a empezar a dibujar este bordecito biselado por ahí. Bueno. Volvemos al ejercicio. Y ahora sí voy a tomar todo el contexto de mi Canvas para dibujar eso. Bueno, bueno. Así que empezamos a hacer la siguiente línea. Entonces por acá. Voy a hacer una línea nueva. Que la voy a poner en el punto cero. Y en el punto cero. Guardo. Y tengo por aquí. Ya. Vamos a poner el hecho que se pinte esa línea. Y ya que se pinto esa línea. Ven que este punto final. ¡Pum! Saca un punto por acá. Bueno. Para hacer dos dibujos diferentes en el mismo Canvas. Yo tengo que volver a empezar un Path. Y para esto tengo que tomar otra función del contexto. Que voy a poner por aquí en el medio. Que va a dividir estos dos dibujos diferentes. Así que. Pues esto se llama Begin Path. Y ahora sí. Inicio. Estoy en el punto cero. Entonces para hacer. Para que se me. Pongo una línea por acá. Tengo que hacer la siguiente declaración. Y acá podría ponerle por ejemplo. Unos 400. Y ya tengo mi línea. Y ahora voy a empezarla a dibujar dentro de esta área. Bueno. Pero acá tengo que enseñarte. Un montón de cosas. Para empezar a trabajar en este ejercicio. Primero. Ya que voy a hacer un borde. Biselado. Como el que tenemos en esta área. Hay. Si bien mi botón tiene toda esta área. Hay un hueco que está por ahí. ¿Cómo dibujo ese hueco? Bueno. Para eso. Traigo al cuaderno. Arrancamos con cuatro puntos. Bien. Cuando voy a hacer biseles. Yo voy a pasar de cuatro puntos. A ocho puntos. Tenemos los cuatro normales. Y tenemos los cuatro en el medio. Los cuatro. Que me van a ayudar. Un montón. Acerca de definir. Qué tan profundo es ese bisel. Poquito a poquito vamos a ir encontrándole una forma de hacer esto. Para esto voy a inspirarme en el API de Border Radius. Que recibe exactamente esos mismos puntos cardinales. Para definir el redondeado. Pero en este caso va a ser el biselado. Así que vamos a implementarlo desde cero. Bueno. Border Radius recibe cuatro parámetros. Si tú quieres hacerlo a mano. Para esto lo voy a declarar aquí en una constante. Voy a poner constante. Radius. Eventualmente lo voy a hacer más dinámica. Radius. Que va a ser un array. Por ejemplo. Que sean 20. 20. 20. Y 20. ¿No? Así tendría un redondeado de 20 en cada lado. En este caso. Una profundidad de 20. Un biselado de 20. Bien. Ahora lo que voy a hacer es seguir imitando el API de el Border Radius. Para sacarme esos mismos cuatro puntos cardinales. Pero en variables diferentes. Así que. Constante. ¿Y cuál es el primero que recibe el Border Radius? Recibe el superior izquierdo. Ese sería Top Left Radius. Left Radius. Bien. Que sería igual a Radius 0. Radius 0. O sea 20. Y voy a duplicar esto un par de veces. De hecho tres veces. Y el primero es Top Left Radius. El segundo es Top Right. Radius. Right Radius. Que recibe el 1. El de abajo sería el Bottom Right Radius. Así que. Bottom. Right Radius. Que sería el segundo valor. O sea. Este otro 20. Que eventualmente van a cambiar. Y el último. Es el Bottom Left Radius. Así que. Bottom. Left Radius. Y recibe el tercero. Perfecto. Esto lo hacemos porque estamos diseñando un API que sea un poquito más mantenible en el futuro. Y podamos hacer que estos valores sean dinámicos. Tranquilo. Que esto se va a poner bueno. Otras cosas que quiero definir para armar mi ejercicio. Es el ancho y el alto. Quiero llevarme el ancho y el alto de mi canvas. Esto es muy sencillo. Voy a ponerlo en dos variables. Una variable ancho. Que es igual al canvas. Y así como tiene su contexto y un montón de cosas. También tiene una propiedad llamada ancho. E igual con su alto. Height. Bien. Otra cosa que me va a pasar eventualmente. Es que voy a empezar a dibujar con estas variables. Así que. Empecemos en el punto cero cero. Más bien empecemos en el punto del Top Left Radius. Que no sería un cero cero. Sino sería un veinte píxeles. O sea. Me voy a mover un poquito por acá. Entonces. ¡Pum! ¿Ves? Ya me moví. O sea. Acá iría un bisel. Y ahora. Y esto se va a mover hasta el punto cero. Vamos a ver. Vamos a ver una cosa importante dentro de mi bisel. Que me va a meter en problemas eventualmente. Y es que por defecto. Estoy haciendo un bisel en este momento. De unos tres píxeles. Porque lo definí por acá. Que es el Line Width. Pero ¿Qué tal si mi Line Width yo empiezo a aumentarlo? Por ejemplo por acá. Y le pongo que mi Line Width sea de unos diez píxeles. Bien. Acá. Abajo de buen cubero. No hay diez píxeles. Están la mitad de esos píxeles. ¿Por qué lo sé? Porque estuve probando mucho este ejercicio. Y me encontré con ese bug. Bueno. Entonces para arreglarlo. Porque está como. La mitad entra. Y la mitad está por fuera. Porque estamos justo en el borde. ¿Cómo hago que esa mitad que está por fuera entre? Bueno. Un cálculo. Vamos a dividir mi línea. De hecho vamos a hacer una. Otra variable que se llama Inset. Que va a ser igual. A la mitad de mi ancho de línea. Ancho de línea sobre dos. Yo sé. Estamos haciendo matemática. Tranquilo. No te vayas. Por favor. No te vayas. Se va a poner bueno. No te vayas. Ya tenemos este Inset. Y este Inset ahora sí lo voy a utilizar. Empecé a poner cero acá. Va a ser mi Inset. Mira. Y ahora sí. Mi primera línea. Arranca un poquito más. Mira. Eso. Eso que se acaba de dibujar. Y a diferencia de lo de acá. Es lo que se estaba comiendo por aquí arriba. El Canvas. Bueno. Ya empezamos del lado bueno. Ahora quise ir reemplazando estos valores. Ahora. El segundo. Valor que sería el de este lado. Tenemos arcodiado 400. Bueno. Pongámosle que sea el ancho. De mi elemento. O sea. El ancho que tengo por acá. Si pongo nada más el ancho. Esto se va a ir hasta el fondo. Tengo que restarle algo. ¿Y qué le voy a restar? Le voy a restar mi Top Right Radius. Que sería el bisel de este lado. Que serían unos 20 píxeles. Pum. Perfecto. Y ahora. Este cero que tengo por acá. También hay que reemplazarlo. Por mi Inset. Para que ahora sí. Se vea bien. Esta área. Y tenemos una línea. Que parece que solo fue una línea. Lo hubiéramos hecho más sencillo. Pero. Pero es porque estamos haciendo. Algo súper escalable. Tranquilo. Tranquilo. Esto va a cobrar sentido. A partir de este momento. Que vamos a hacer nuestro primer bisel. Ahora. Para nuestro primer bisel. Vamos a tener nuestro ancho. Y a nuestro ancho. Le vamos a restar nuestro Inset. Y ahora. Y ahora. Para el alto. Recuerda que este es el eje X. Ahora para el eje Y. Lo que voy a ponerle. Es el Top Right Radius. Y veamos. Qué es lo que ocurre. Y ahí tengo. Mi primer bisel. Y ahora sí. Tenemos este pedazo. Y bajamos. Buenísimo. Y ahora sí. Con la misma línea. Hay que ir construyendo. Bueno. Ahora. Lo que tengo que hacer acá. Es igualarlo. A todo el alto. Seguramente. Menos. El bisel inferior. ¿Verdad? Sí. Entonces tengo acá. Mi alto. Y si le pongo todo el alto. Pues tengo. Pum. Se va hasta abajo. Pero voy a restarle. El bisel. Le voy a restar. Mi. Bisel inferior. Que sería mi. Button. Right. Radius. Radius. Y ya está. Ya me quedó. En esa área. Y el otro. Y el valor de X. Pues recibe exactamente. El mismo valor. Voy a volver. A duplicar esto. Y ahora. Tengo que hacer. El siguiente bisel. Seguramente. Acá. Afecta. Este pedacito. Porque ahora. Tengo que tomar. El ancho. Que tengo por acá. Y tengo que restarle. Mi. Button. Right. Radius. El mismo valor. Que tengo por acá. Ancho. Menos. El button. Right. Radius. Y lo que voy a tener. De. De alto. Es el. Alto. Menos. Mi. Inset. Guardo por acá. Y tengo. Mi siguiente. Bisel. Perfectísimo. Ahora. Voy a volver a hacer esto. Y ahora sí. Voy a tener mi ancho. Va a ser. Muy poquito. Va a ser nada más. El. Inset. Porque voy a ir de mi ancho. Voy a tener solamente. A lo que. A lo que tenga. Como de. De espacio libre. De hecho no. Va a ser mi. Bottom. Left. Radius. Porque es como. El espacio. De bisel. Lo que. Lo que. Voy a. A tener. Para configurar. Mi eje. X. Button. Left. Radius. Porque. Luego. Esto. Me causa. Problemitas. Si pongo otro. Ahorita son iguales. Pero eventualmente. Esto da problemas. Y el alto. Tenemos exactamente. Lo mismo. El height. Y el. Menos. El. Inset. Y para el siguiente. Vamos a hacer. Mi bisel. Eso quiere decir. Que esta área. Va a empezar. A bajar. Y voy a tener. Mi ancho. Mi alto. De todo el elemento. Menos. Mi. Que sería el siguiente valor. Que sería. Mi. Top. Left. Radius. El alto total del elemento. Menos el. Top. Left. Radius. Y lo que voy a poner. En esta área. Va a ser. El. Inset. Y ya tengo. Mi siguiente. Bicel. Ya casi terminamos. Duplico. Esto por acá. Y ahora si. Mantengo. Mi. Inset. Y simplemente. Voy a poner. Mi. Top. Left. Radius. Que serían. Los 20. Pixels. Esto se va a ir. Hasta este. Punto. Guardo por acá. Y ya tengo eso. Y ya está. Lo tenemos. Simplemente. Voy a tomar. Otra vez. Nuestro. Close. Path. Para cerrar. Porque es la manera. Facilísima. De hacer esto. Vengo por acá. Esto. Se cierra. Se cierra. Y ya. Quedó. Mi. Proyecto. Totalmente. Listo. Te preguntarás. Ahora. Leonidas. Prueba tu ejercicio. Para ver. Qué tan bueno te quedó. A ver. Pongámosle por acá. Unos. 50 de bisel. Pum. Uy. Y vimos que el bisel. Afectó. En dos puntos. Mmm. Hay que. Hay que revisar. Donde. Donde. Me estoy equivocando. Porque no debería modificarse este bisel. Por acción. De el primero. Ajá. Y ya me di cuenta. Qué es lo que está pasando. Y es que yo estoy utilizando acá. El top. Left. Radius. Y me adelanté. Porque hasta esta parte. Acá todavía tenía que utilizar. Mi. Bottom. Left. Radius. Vengo por acá. Bottom. Left. Radius. Y. Ahí está. El bisel se arregla. Y ahora sí. Corresponde al que tiene que ser. Si yo le quiero poner 50. De manera. Explícita. Pues. Se lo pongo. Y ya está. Y voy manipulando cada esquina. De manera. Indistinta. Algunas podrían tener nada. Algunas podrían tener mucho. Y ahora para terminar esto. A lo que vinimos. Tener este bisel. Acá arriba. Y acá abajo. Que me quede igualito. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces. Ahí arriba. 50. A 0 en el siguiente. El siguiente que tenga también 50. Y este que tenga. Serapio. Pum. Ahí está. Tengo. En versión grande. El mismo elemento. Que tengo. Aquí. Adentro. Y la clase de hoy. Me ayuda. A introducirte. A Paint API. Que vamos a ver. En la próxima clase. Que es una manera. De juntar. Los Custom Properties. Que también vimos. En una clase. Y las puedes ver por acá. Te voy a dejar enlaces. Lo que hemos aprendido. De Canvas. Vamos a implementar. Una clase. Por el medio. Vamos a tener una forma. De enlazar. CSS. Con JavaScript. Para darle. Poderes a CSS. Que todavía. No tiene. Como por ejemplo. Hacer esto. Entonces vamos a poder configurar. Este Canvas. Que tenemos por acá. Que está. Hardcodeado. Con estos valores. Pero con valores dinámicos. De elementos. Que tengan CSS. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Estoy muy emocionado. Por la próxima clase. Pero para esta. Teníamos que tener. La parte. De Canvas. Te invito. A que sigas practicando. Que sigas dibujando. A que me mandes enlaces. De las cosas. Que has podido crear. Con Canvas. Que sigas viendo. Más del API. Porque el contexto. No solo tiene. Lo que hemos visto. En esta clase. Si no tiene. Un montón de cosas. Puedes hacer círculos. Curvas. De Bessier. Y etcétera. 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 Si has llegado. A este punto. De esta clase. Quiero recomendarte. Otro curso de Platzi. En el cual. Puedes profundizar. Cerca de cosas. Con JavaScript. Que es el curso de fundamentos. De JavaScript. De Platzi. Te voy a dejar el enlace. En la descripción. Pero para enlaces. También tenemos. Otra cosa. Si quieres. Una mentoría. Personalizada. Conmigo. Y que nos dediquemos. Mes a mes. A trabajar. En tu carrera profesional. Me puedes encontrar. En Patreon.com. Slash. Leonidas Esteban. Donde vamos a poder ver. Cómo. Potencializar. Tu carrera. Profesional. Y para los que son. Parte de Patreon. También tengo. Los agradecimientos. Vamos a leerlos por acá. Gracias. Alexis. Andrés. Ángel. Anuar. Israel. Eduardo. Eli José. Eric. Leo. Hugo. Humberto. Jimmy Smith. Miguel. Y Paul. Muchísimas gracias a ustedes. Por ser mis Patreons. Y auspiciarme. En esta parte importante. De mi carrera. Los veo. En sus mentorías. Personalizadas. Para los demás. Mi nombre es Leonidas Esteban. Ya sabes que puedes ser parte de Patreon. Me encuentras en cualquier red social. Como Leonidas Esteban. Sabes que en la próxima clase. Vamos a ver acerca de Pain API. Vamos a divertirnos mucho. Recuerda suscribirte. Ponerte a la campanita. Compartir los videos. Y pasarla muy bien. Y dominar JavaScript. Te veo en la próxima clase. Bye bye.